Porque yo soy el mejor. Hola, mi nombre es Juan del Valle y mi historia es de locos. Soy orgullosamente esmeraldeño. Vengo de una familia muy humilde y a la vez alegre. Ellos me enseñaron a luchar por todo lo que quiero y anhelo. Salí de mi tierra en busca de oportunidades. Y aunque no creí en mí, lo intenté. Pero fue ahí cuando se me dio la oportunidad de ingresar a la televisión. Siendo el público quien posteriormente me dio el valor para continuar. Y cuando creía que por fin lo estaba logrando, sucedió una tragedia y todo se apagó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios me dio la oportunidad de volver y seguir intentando cumplir mi sueño. Si bien es cierto, me costó volver a confiar en mis capacidades. Pero la vida me sonrió y me dio la oportunidad de seguir creciendo. Y hoy estoy en este programa maravilloso donde he tenido buenas y malas calificaciones. Altas y bajas. Sillas y zonas. Un tercer lugar en la temporada anterior. Pero aquí estoy, intentándolo de nuevo, teniendo mi revancha. Pero lo más importante es que en este programa conocí a la mujer que me alegra la vida. Y sin duda, esa eres tú, Carolina Bravo. Gracias por enseñarme a brillar. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Hello. You know who it is. Okay, 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 okay. Y esta canción va para el alma secreta de las mujeres. Los jeans. A mí me gusta verla en ti. A mí me encanta verla en ti. Los ringos me gustan verla en ti. Matinas me gustan verla en ti. De piernas, un cadera, un cintura, un y con vas, un. De piernas, un cadera, un cintura, un y con vas, un. Modela me soy jeans, modela me soy jeans, modela me soy jeans, con la raya, ahí. Modela me soy jeans, modela me soy jeans, modela me soy jeans, con la raya, ahí. Dale mambo. 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 Tu presidente es el merengue, baby. Check it out. Yo soy mi gana. Con la única voz. Me toca. Y bueno, llegó el momento ahora sí de despedirme. Me voy orgulloso por todo lo conseguido. Gracias infinitas a esta producción maravillosa que me brindó su cariño y confianza para este proyecto. Gracias, Cristian Rodríguez, Maestra Ramón, Francisco, Paulita y mis queridas Samantha y Maffer. Y Jacobo, tú también, no creas que me olvide de ti. Gracias por sostenerme y nunca dejarme caer. Y bueno, este siendo mi último baile, se lo dedico a todos ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!